Buenos días, bienvenidos a Lien C, Ventanas al Conocimiento. Realmente para nosotros es un placer volvernos a encontrar en este ambiente de aprendizaje, en este momento de encuentro para compartir nuestras experiencias en esta última unidad. Unidad número 4, educación para la competitividad y la productividad en el mundo global desde la creatividad. Quería compartir con ustedes este nuevo contenido temático, primero por reflexionar y compartir mi experiencia con respecto a las actividades de la unidad 1, 2 y 3. Para mí me llena de orgullo, leí con bastante atención, vi las exposiciones virtuales que desarrollaron cada uno de ustedes y realmente pues han venido haciendo una producción bastante significativa, productiva, llena de profundidad temática y esa es la idea. Que nosotros no hagamos las actividades por hacerlas, por cumplir una unidad curricular, sino que nos permita reflexionar, indagar, investigar, crear, incluso hacer de ese proceso de aprendizaje nuevos momentos y nuevos conocimientos para ese desarrollo. Tenemos educación para la competitividad y la productividad en el mundo global desde la creatividad, que ese es nuestro tema en el día de hoy y por supuesto la reflexión final y la conclusión de la actividad porque este es nuestro último encuentro sincrónico. Entonces comenzamos. Primero comienzo con una reflexión de Brandt Henry, quien expresa que un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación, inspirar amor por el aprendizaje. Nada más interesante, nada más importante es ser el modelo y el ejemplo en todo nuestro espacio. Ya no importa nuestra función, porque eso no es un cargo, nuestra función dentro de esa institución educativa. Llámese director, coordinador, maestro de aula, maestro de aula, especialista. Para nosotros lo importante es inspirar ese amor por el aprendizaje, encender esa llama de la imaginación y la creatividad. Tenemos algunos conceptos nuevamente de lo que corresponde a lo que es la creatividad y la productividad. Y tenemos Longfrey Lambert en 1947 y él expresa que la creatividad es la síntesis de desarrollo emocional, intelectual, físico, perceptivo, social y estético de los individuos. Importante destacar y resaltar las diversas dimensiones que tiene la creatividad. En Drenwald en 1956 expresa que la creatividad es la capacidad humana de producir resultados mentales de cualquier clase, nuevo esencial y anteriormente desconocido para quien los produce. Todo conocimiento tiene un resultado y ese resultado debería ser una nueva producción, no solamente de aprendizaje, no solamente de experiencia, sino nuevos proyectos innovadores para nuestro espacio, para nuestro espacio educativo, para nuestro entorno social, para nuestro entorno personal, para nuestro entorno familiar, porque recordemos que nosotros cuando comenzamos nuestro proceso de formación, el maestro no solamente aquel es dador de contenido, sino una persona que desarrolla integralmente la formación de ese estudiante, de ese coordinador, de ese maestro, porque le repito, es muy importante reconocer que para ser creativo, para ser productivo, para ser maestro, no es solamente dentro de este espacio de cuatro paredes, no es que tú lo desarrollas en cualquier espacio. Si nosotros entendemos lo que es el punto y círculo, podemos manifestar, podemos ampliar nuestro proceso de aprendizaje a todos aquellos actores que se desarrollan dentro de la comunidad. Producir en educación es crear, innovar, imaginar, proyectar, crecer. Cuando nosotros realizamos todo este proceso, pero de una forma continua, permanente, reflexiva, interpretativa, nosotros podemos crear proyectos y esos proyectos, hacerlos avanzar en diferentes dimensiones. Entonces las dimensiones serían desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista político, porque nosotros entendemos que dentro de nuestros espacios hay políticas, políticas de Estado, políticas de gobierno, pero también políticas del punto de vista estudiantil, de cuando se desarrolla ese gobierno estudiantil, dentro de esos espacios comunitarios, donde se forma la asociación de vecinos, organizaciones vecinales, y que nuestros estudiantes, porque cuando hablamos de estudiantes, no solamente el estudiante inicial, ni el estudiante primaria, ni el estudiante secundaria, sino incluso estamos en un sector educativo universitario. Entonces estoy completamente segura que ustedes están haciendo este doctorado, porque ustedes van a seguir avanzando en ese proceso de formación. El proceso de formación también implica esos espacios laborales. Entonces ustedes van a estar en este mismo espacio y lugar, en esta misma silla, en este mismo entorno con nosotros, porque ustedes podrían ser educadores, facilitadores, maestros de la universidad, la cual usted le ha favorecido, le ha entregado ese título universitario. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en busca de la creación, de la innovación, de la imaginación, del proyectar y de crecer, pero de crecer en equipo. Para María Elena Simos, ella nos expresa que nuestra labor como docente es hacernos responsables de la educación, y todo lo que esto implica debemos comprometernos a enseñar, no solo conocimiento, sino también herramientas para que nuestros estudiantes puedan tomar decisiones de forma consciente y libre en el futuro. Eso sería una buena educación, una coeducación universal, y acorde con nuestros tiempos y nuestros espacios. Estamos inmersos en esta sociedad digital, en esta sociedad globalizada, que ya en un momento vamos a explicar y desarrollar ese tema. Es fundamental que nosotros logremos entender la responsabilidad que tenemos como docente en esa coeducación universal, para que ellos sean conscientes, sean reflexivos, sean analíticos, sean capaces de expresarse de forma adecuada, efectiva, que puedan controlar, incluso miren la palabra para controlar, controlar masas, a veces nosotros, o ser suficientemente competitivos. Entonces, cuando usted habla se dice, pero eso es una educación liberadora, ¿no? Sí, es que nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestro estudiante sea consciente de dónde está, del por qué está, del para qué está, ese proyecto de vida, que lo tenemos todos. No solamente el estudiante que está en educación media, allí sentado esperando esa formación profesional. Eso lo tiene usted, lo tengo yo, porque usted, de forma permanente, por no ser día a día, porque sería mentira decir que día a día estamos protectando nuestra vida, pero sí nosotros tenemos metas a corto, a mediano y largo plazo, que nos permiten tener una visión humanizadora y una visión creativa, lo que es de cómo mejorar nuestra sociedad, y nuestra sociedad mejora a partir de la educación. Entonces, esa es gran parte de lo que dice Marilena Sirius. Tenemos productividad en el ambiente de aprendizaje. Quisiera que nos detuviésemos un poco en esta lámina, porque para mí es muy importante que nosotros leamos a Walbert en 1981, donde él dice que hay cuatro componentes que se requieren para esa productividad en ese espacio y en ese proceso de aprendizaje. El primero sería la actitud del estudiante, su motivación y su nivel de madurez. Y nosotros estamos claros que en esta sociedad del siglo XXI, de unos años para acá, tenemos que aceptarlo, de la pandemia para acá, se ha manifestado en gran medida o ha habido un crecimiento en gran medida en lo que corresponde a la salud mental. Y la salud mental tiene que ver mucho también con tu bienestar físico y con tu bienestar emocional, el control de las emociones, la situación de las emociones. Y el primer componente que habla Walbert es esa, la actitud, la actitud, la motivación y el nivel de madurez. Cuando todos estamos conscientes que primero comenzamos con ese trabajo de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, de cómo regularlos, yo estuve revisando algunas estrategias innovadoras con respecto a eso y conseguí por Google, por Internet una estrategia impresionante en cómo usted ante ese estudiante, incluso ante ese maestro, ese maestro que no es asertivo, ese maestro que no es comunicativo, ese maestro que siempre pone barreras de la comunicación, cómo hacer para poder rebasar esa barrera dentro de, por supuesto, del límite del respeto, del autoconocimiento, de la personalidad, para que puedas existir en los espacios, en nuestras instituciones, un clima y un ambiente laboral dispuesto, tranquilo, armonioso, porque así es que realmente se desarrolla ese proceso creativo, dinámico e innovador. El ambiente donde se aprende, tanto en casa como en el centro de estudio. Nosotros, si somos maestros, si somos unos verdaderos maestros, tenemos que estar consciente de quién es esa, cuál es la personalidad de ese estudiante, qué viene en casa, qué hay en casa. Entonces, un compañero, un grato profesor que tengo en la institución donde yo trabajo, él decía, a veces nosotros reflexionábamos, me decía, a veces nosotros somos como imprudentes. Yo le dije, ¿qué pasó? Llegó el estudiante nuevo y yo le dije, ¿cómo está? ¿y cómo se siente? ¿y cómo se ha sentido en el colegio? Entonces, el estudiante, bien, ¿y usted con quién vive? ¿quién es su favorito? ¿su papá o su mamá? Y entonces, él dijo, mi mamá y su papá, ¿por qué no? Porque está muerto. Entonces, él le dijo, Dios, a veces uno es tan imprudente, a veces no sabe tener las preguntas correctas, una lectura reflexiva que nos permita conocer a ese estudiante. Yo tuve también una experiencia interesante en el colegio donde trabajo, en otro colegio donde doy clases, se las recomiendo, búsquenla. El lápiz de Pablo Coelho. Y el lápiz de Pablo Coelho te trae cinco cualidades de lápiz. No se las voy a leer, no se las voy a contar para que ustedes las leen. Y esas cinco cualidades, esa lectura, me permitió conocer varias historias de algunos estudiantes fuertes. situaciones que tienen catorce años, situaciones en las que nadie quisiera ver vivir antes de los catorce años. Esas situaciones tan duras en su familia y en su propia vida. Entonces, yo decía, a veces el maestro solamente llega al tema uno, abran su cuaderno y no vamos a conocerlos. Vamos a conocerlos, vamos a estar dispuestos a gestionar las emociones para que ese ambiente donde se desarrolle esa actividad sea un ambiente emocionalmente cálido, cálido y empático. El aprendizaje que engloba el aprendizaje contextual, cognitivo, afectivo y emocional. El aprendizaje es muy importante. Cuáles son las estrategias, las actividades, las acciones, cuáles son los indicadores de evaluación que yo quiero promover para que realmente el aprendizaje sea significativo. La enseñanza variable, dependiendo de la relación entre la cantidad y la calidad de la misma. A veces nosotros nos sentimos frustrados porque decimos, ay, todo lo que repare dura todo el fin de semana y no logre llegar esa cantidad y calidad de ese proceso de enseñanza. Pero bueno, creo que hay una, nada es una camisa de fuerza. No tenemos contenidos temáticos como camisa de fuerza. Creemos que algunos contenidos temáticos son fundamentales para la formación del estudiante. Y entonces ahí comenzamos a hablar de lo nuestro, la lectoescritura, la lectura, todo lo que corresponde a la importancia y al valor que tiene, las habilidades matemáticas, el racionamiento lógico-matemático, que es fundamental, pero nosotros no podemos obviar tampoco todo lo que tiene que ver con la historia, con las ciencias naturales, con todos esos aspectos que nos hacen una persona, un estudiante realmente íntegro, ¿sí? Y que desarrolle todo ese conocimiento general que es fundamental para ese proceso de aprendizaje. Continuamos. Trabajamos para crear una educación plenamente útil y acorde al progreso actual. Gozamos de infinidad de herramientas para potenciar un aprendizaje de calidad y debemos aprovecharlas. Quizás la solución no está en crear un sistema educativo innovador, sino eficaz y de nuevo útil. Muchos estudiantes nos preguntan, ¿pero eso de qué me sirve? Y tú dices, sí, es cierto. Por eso nosotros cuando nos sentamos en nuestro escritorio con un lápiz, un cuaderno, con la computadora, con el internet, tenemos que buscar estrategias y actividades de contenidos temáticos que sean útiles. Tenemos, entendemos que tenemos una política de estado, entendemos que tenemos que desarrollar contenidos que son parte del currículo, pero nosotros tenemos que buscar maneras de viabilizar y de crear nuevas herramientas para que ese aprendizaje que tenga el estudiante lo pueda desarrollar en varios aspectos de su vida. Continuamos con la otra. El cafecito con eso nos puede faltar. La falta de compromiso de la educación con el sector productivo y viceversa. Un momento. En espera de ustedes. Y viceversa, permite la implementación de programas conjuntos que respondan a ambientes competitivos. Se plantea la urgencia de equipar a las instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, con hablas interactivas, talleres, laboratorios, salas virtuales, para aplicar modelos innovadores centrando en el desarrollo de competencias para la vida y para el trabajo. Para nosotros es fundamental que el estudiante, el participante, reconozca la importancia de innovar, sobre todo en lo que tiene que ver en la sociedad digital, en las herramientas y dispositivos tecnológicos. Es imposible que exista en el pleno siglo XXI maestros que todavía no reconozcan o sientan temor por el acceso a la tecnología y la información. El acceso a la tecnología y la información es fundamental para que el proceso de formación de todos los estudiantes sea realmente productivo, sea innovador, sea dinámico. Es fundamental ese momento. Tenemos la globalización en la educación. Y aquí nos vamos a detener, porque para nosotros es fundamental que ustedes reconozcan y entiendan la importancia de la globalización en la educación. Buenos días. De la globalización en la educación. La globalización, según Bauman. Muy buenos días, doctora Zayenska. Hola, Jorge Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Ya estamos por aquí avanzando. Recuerden que como comenzó y ustedes no se habían conectado, este encuentro sincrónico va a estar en la actividad número cuatro para que lo puedan visualizar desde el principio. Algunos consideran que la globalización es indispensable para la felicidad. Otros, que es la causa de la infelicidad. Todos entienden que es el destino ineluctable del mundo. Es un proceso irreversible que afecta de la misma manera y en idéntica medida a la totalidad de las personas. Nos están globalizando a todos y ser globalizados significa más o menos lo mismo para todos los que están sometidos a ese proceso. Nosotros tenemos que entender que la globalización está en boga, está en pie. La globalización no es solamente para algunos países y otros no. No, la globalización es para todos porque la globalización, y sobre todo la globalización en la educación, aborda una educación global que es capaz de transmitir conocimientos de utilidad. Yo venía con algunos apuntes que realicé con respecto a este tema porque me parece bastante importante para que seamos garantes y para que estemos adelante en este proceso de globalización, que por supuesto tiene su ventaja y su ventaja como todo, pero estoy completamente segura, consciente y comprometida que sí, es bastante, hay más ventaja que desventaja. En ese sentido, ¿cómo se puede lograr esa globalización en la educación? Primero, eliminar la limitación geográfica, y eso lo hace el INC, porque así como hoy estamos aquí en Venezuela, en el Estado Táchira, en el Sipo San Cristóbal, en la Parroquia Pedro María Morante, usted está ya en Perú, está en Ecuador, está en Colombia, en su estado, en su provincia, en su casa, pero mientras que usted tenga este acceso, esta conectividad, nosotros podemos llegar a eliminar esa barrera, esa frontera que nos limita en cuanto al conocimiento y en cuanto al compartir esta experiencia de aprendizaje. Formar al estudiante para que pueda acceder a cualquier trabajo en el mundo, y esto es algo que la educación universitaria tiene que buscar, tenemos que romper con ese esquema y esos planes de los años 1050, ¿verdad?, como la canción de los años 1600, cuando se crearon las universidades. Tenemos que ir en galope, ¿verdad?, a esta sociedad que cada día demanda nuevos profesionales, profesionales, o tal vez ese mismo profesional, pero con estrategia y con una formación totalmente distinta a cuando se creó en el año 1600. Eliminar la discriminación que se basa en valores como la igualdad, la equidad y el respeto. Cuando nosotros hablamos de esto, entendemos todo ese engranaje político, social, capitalista, monetario, y cuando estamos hablando de eso no estamos hablando tampoco de revolución, estamos hablando que nosotros, nosotros los profesionales, nosotros la sociedad pensante, la sociedad que está en ese proceso de la sociedad del conocimiento, debe buscar un líder o líderes o lideresas que realmente ejercen la función política pública y que realmente busque desarrollar una mejor sociedad, pero ¿cómo lo hacemos si no trabajamos en educación, si no nos lo formamos? Primero en esos valores como la igualdad, la actividad y el respeto. Más inclusión y conexión. Y yo les explicaba a mis estudiantes en otros espacios, que mucha gente cree que en todos lados, en todos los espacios de internet, y hay conexión que les decía no vale, que nosotros tengamos en algunos espacios como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, que andan en búsqueda, ¿verdad? Y que en todos lados haya suena Wi-Fi, o sea, tenga acceso a la conectividad. Hay pueblos, hay espacios en el mundo que en su vida reconocen que es el internet, que es el Google, que es la IA, y entonces tenemos que buscar la manera de globalizar la educación y eso incluye, valga la redundancia, la inclusión y la conectividad. Requerimos en esta globalización de la educación la interculturalidad y ser multilingües. Y entonces allí donde nosotros tenemos que rebasar esas fronteras geográficas y estas fronteras es esta, ¿verdad? De los cuatro dedos de frente donde usted entiende que para usted poder desarrollarse y para poder acceder a cualquier trabajo en cualquier parte del mundo tiene que reconocer esa cultura, apropiarse de su cultura, pero apropiarse también de su lengua, apropiarse de su idioma. Entonces eso es una autorreflexión. Tú dices, bueno, yo manejo muy bien el castellano. Ajá, y manejo medianamente el inglés. Bueno, fortalece, fortalece el inglés, fortalece el catalán, portalece el alemán, el ruso. Tantos idiomas que nosotros podemos comenzar a trabajarlos. Miren, nosotros conocemos estudiantes magníficos que manejan cuatro idiomas y todos tenemos la misma capacidad, el mismo talento. Lo que pasa es que uno lo desarrolla más porque le colocan la intención y la motivación. Entonces, abordar temas como los derechos humanos y el cambio climático y es fundamental. Nosotros somos la única sociedad que extingue su propia sociedad. Entonces vemos seres humanos cada día menos empáticos, que solamente piensan en ellos, la corrupción, la pobreza, la exclusión. Entonces tú dices, no, tenemos que buscar mejorar esos derechos humanos y cuidar y preservar el ambiente, cuidar y preservar la naturaleza. Y entonces en eso también tenemos algunas limitaciones. ¿Y cuáles son nuestras limitaciones? La desigualdad, la privatización de la educación. Si nosotros tenemos un poco más de conocimiento y cultura, sabemos que hay algunos países donde el acceso a la educación es igual que el nuestro, que el acceso a la educación es minimizado. Y si usted, por ejemplo, tiene una educación pública, el acceso a ella en cuanto a la alimentación, la vivienda, el transporte, sus útiles escolares, es bastante difícil esa situación y por ello hay tanta deserción escolar. Hay una gran cantidad de deserción escolar. Y tú dices, ¿qué ha pasado con nuestro pueblo? ¿Qué ha pasado con los gobiernos y con nuestra sociedad? Que no entiende que la única forma de cambiar al mundo es cambiándolo a partir de su educación, de darle acceso a todos a la educación que es tan fundamental para nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje, de la formación de valores y de ser mejores seres humanos. La desigualdad en cuanto a la necesidad del uso de las TIC, de las tecnologías de información. No todo el mundo dispone de las mismas facilidades para acceder a ella y eso pues ya lo veníamos comentando anteriormente. La importancia de entender el acceso. Incluso yo tengo mi propia crítica constructiva con respecto a esa necesidad de que los estudiantes no lleguen sus dispositivos móviles a las instituciones. Por supuesto, el dispositivo móvil no es para ir a chatear con compañeros fuera ni para estar en redes sociales, pero sí para disponerte a leer, a escuchar el audiolibro, a buscar información por internet que le permita al estudiante acceder a un tipo de trabajo grupal dentro del espacio, hacer una lectura guiada, porque sabemos que ahorita con el acceso a las tecnologías de la información, entonces ya cada día hay menos biblioteca, cada día hay menos acceso a los libros, entonces pues tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, en este caso son las laptops, las tablets, los dispositivos electrónicos que nos permitan desarrollar ese proceso. tenemos lo que tiene que ver con la creatividad y en esto consiste, como anteriormente, en crear nuevas ideas, saber comunicarlas, y esta es la energía necesaria para producir cambios en el entorno cotidiano, así como aprovechar cualquier estímulo del medio para generar alternativas en la solución de problemas. La atribuye cuatro dimensiones básicas, la persona, el proceso, el medio y el producto. La persona, lo dijimos anteriormente con Gottman, hablábamos de lo que tiene que ver con la disposición, con la motivación, con el entorno, ¿verdad? Para que la persona esté dispuesta a, o esté exacto, dispuesta para crear, para sentarse y producir y generar ideas nuevas. El proceso, el proceso siempre lo creemos que es muy complejo, pero no es muy complejo si lo hacemos de punto de vista en equipo, creativo, dinámico, innovador, el medio, que es el contexto, que es el ambiente donde se desarrolla, que es ese momento donde nos sentamos en esa sala de reuniones, en los ambientes de aprendizaje, y comenzamos a desarrollar esos planes y acciones que permiten mejorar la calidad académica y educativa dentro de nuestra institución y el producto. ¿Y cuál es el producto final? El aprendizaje, primeramente. Que ese producto se haya hecho de la mejor manera, bajo un proceso de calidad, bajo un proceso efectivo, bajo un proceso armonioso. Entonces, ¿el producto cuál va a ser? El idóneo. Entonces, nosotros, cuando llegamos a ese indicador de evaluación, decimos exitoso. Ha sido de calidad, ha sido productivo, ha sido enriquecedor, y ha marcado huellas dentro de nuestro espacio de aprendizaje. Tenemos también a Bordío y Pacerón, que nos hablan de cómo la educación es un agente fundamental de reproducción y de la estructura de las relaciones de poder y las relaciones simbólicas entre las clases. Ponen énfasis en la importancia del capital cultural heredado en la familia como clave del éxito en la escuela. Y de nuevo, retornamos también a Garton, para que en la familia sea agente de reproducción social, pero también la escuela y los padres, quienes a su vez, a los padres, quienes a su vez tendrán una función importante en el crecimiento, no de la creatividad. Usted puede tener en su escuela, en su liceo, en su colegio, en su espacio universitario, el mejor ambiente, los mejores maestros, los mejores compañeros. Pero se sale en esa puerta y llega a su casa. Y en su casa no hay apoyo, todo el tiempo hay gritos, hay peleas, hay desorden. Tienes que llegar a casa a trabajar, para los que estamos en el sector universitario. Entonces, la casa, la familia, los hijos, igual que ya seas padre, ya seas madre, entonces no solamente es eso, sino tu entorno, tus amigos, tus familiares. Entonces, tú dices, ¿cómo hago para englobar, para unir, para ser pares? Todo esto, pues, a través de la educación, a través de ese proceso continuo de esa herencia cultural que nos han dado, de esa herencia familiar. Es buscar la manera de que todos estos procesos de planeación, no solamente lo hagamos de punto de vista educativo, sino familiar y personal. Y tenemos la globalización y su impacto en la educación. Y lo veníamos conversando en los apuntes que les acabo de leer. La educación se constituye en el espacio social privilegiado para generar conciencia de lo que la globalización es. Implica sus modos operandi y los tipos de hombres y mujeres que su realización exige. De una visión crítica se fue a formar a las futuras generaciones, teniendo clara la globalización como alternativa de desarrollo y de relaciones específicamente más humanas. Y más humanas porque la globalización nos permite, yo les decía, acceder a este encuentro, este encuentro de todas las naciones, donde todos podamos estar, no solamente un estudiante, cinco estudiantes, ocho estudiantes, sino que todos estemos conectados buscando la manera de crear, producir y generar nuevas ideas para mejorar y desarrollar esa educación innovadora y esa educación creativa que merecemos. Y para reflexionar, ya que estaba mi profesor aquí, yo le preguntaría, ¿considera que todos los conocimientos que le enseñan a tus alumnos les serán útiles en su presente o en su futuro? Profesor, le pregunto. Reflexionemos acerca de eso. Muy buenos días. Buenos días. Jorge Hernández les habla. Profesor, Jorge. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de vivir más de seis décadas, como en mi caso, y conociendo los contextos cuasi rurales donde nosotros, bueno, en mi caso, donde yo nací. Y la falta de cualquier cantidad de elementos que nos permitieran a nosotros salir adelante. Y recuerdo cuando cargaba la libretica en el bolsillo del pantalón de atrás para anotar todo lo que el profesor decía y de manera muy inquieta lo hacía. Hoy día me ubico en el espacio y me pongo a reflexionar cómo la globalización nos ha permitido a nosotros unirnos universalmente en lo político, en lo económico, en lo cultural, y de manera muy especial la educación que ha sido una de las grandes beneficiadas con este proyecto. Permítanme un momentico. Juanjo, espera un momentico. Estoy interviniendo. Entonces, hoy día el uso de las tablets, tenemos las aplicaciones, tenemos cualquier cantidad de cosas que podemos poner al servicio de la educación y que sin embargo muchos no hacemos. Así es. Entonces, yo entiendo que de verdad los conocimientos que enseño a mis alumnos son útiles para el futuro, aunque llegará el momento en que esto ya será como dicen los narradores deportivos, será historia. Así es. Así que lo que hay que hacer es estar uno a la vanguardia de este tipo de situaciones y enseñarles a sus alumnos que también deben estar a la vanguardia con la utilización de esta tecnología que no sabemos dónde va a parar y que cada día va creciendo unas veces para bien, otras para mal, pero aprovechemos lo que de verdad nos puede beneficiar. Gracias, profesora. Claro que sí. Así es. Nosotros en cada momento, y usted lo dijo de una forma, de acuerdo a su experiencia, que estamos jóvenes todavía, profesor. Ahora es que esta sociedad nos necesita, porque nosotros fuimos educados, dicen, bajo una educación tradicional, una educación tradicional donde usted ni yo en nuestra vida habíamos creído que podíamos conocernos, que nos podíamos conocer y podíamos compartir estas experiencias aprendizadas, estas reflexiones que hacemos desde el punto de vista educativo, usted en su villa, en su comunidad y yo aquí en la mía. Eso era impensable porque usted nunca tuvo acceso al internet, ni al computador, ni a un teléfono, e igual así nos educamos y nos formamos como maestros y seguimos aquí avanzando en ese propio proceso. Entonces, siempre tenemos que buscar la manera de ver cómo logramos que ese maestro y también ese estudiante y ese directivo, ese coordinador, esa persona que todos los días nos dice innove, innove, innove. Bueno, pero innovemos todo. Innovemos buscando el acceso a la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? Las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas, por supuesto, dentro del equilibrio, porque nosotros lo sabemos, nada más sabroso que usted tener un libro en la mano, que usted sentarse en un parque y leer un libro, que con el dispositivo electrónico. Pero bueno, es parte de nuestra sociedad, de nuestra sociedad digital y tenemos que irnos adaptando, no quedarnos en ese proceso de resistencia, de que yo soy así, de que mi planificación es así y no cambia. No, al contrario, tenemos que buscar siempre la manera de proyectarnos, de dinamizar, de innovar y de ir creando esos procesos para ese estudiante que no se educó y no nació ni se formó en nuestra época. Se está formando en esta, donde tenemos una crisis de valores y una crisis en lo que es la sociedad humana, de ser cada día más humanos, cada día siendo una mejor sociedad de hombres y mujeres. Ahorita tú le preguntas al estudiante, ¿qué son los valores? Dame un valor y se quedan así como tiesos. Y tú dices, no podemos seguir así. Nosotros somos los garantes de eso. Nunca, jamás, no va a haber dinero, ni riqueza, ni tesoro que pueda pagar, por decirlo de esa manera, lo valioso de ser maestro y estar allí todos los días buscando formar a ese mejor individuo para una mejor sociedad. Bienvenido, profesor Jonathan. Si quieres responder a esta pregunta, yo estaría complacida en escucharte. Creo que está por ahí, está conectado, pero así está. Bueno, buenos días, doctora. ¿Cómo estás? No, apenas estoy entrando y estoy escuchándolas. Deje más adelante. Dame un chancecito. Claro que sí, claro que sí. Vamos, seguimos adelante entonces. Ok. Ok. Tenemos aquí algo bastante importante que dice, un centro será productivo si es innovador, es decir, capaz de transformar los cambios eficaces en algo permanente e integrarlo en su proyecto educativo de centro. Así, un centro escolar dinámico es capaz de implementar iniciativas creativas, imaginativas, y adaptadas a su propio contexto y al clima educativo natural. Y allí yo les coloco como imágenes todas las herramientas que podemos tener en nuestros espacios. Pero como ustedes lo ven, tenemos las pizarras, creo que por allí no está, déjenme minimizar aquí esto para ver si lo puedo observar. Debería estar por allí un computador, pero tengo escritorio, el mundo, la naturaleza, y tenemos por supuesto lo más importante, que somos nosotros, los seres humanos, la sociedad, los maestros, aquellos que están día a día buscando que ese centro escolar cada día sea más dinámico, más productivo y más relevante. Y escuchen esta, es que esto es bastante importante, la productividad de abarcar todos los aspectos de la vida escolar, no solo lo académico o lo academicista. Y yo se lo explicaba en estos días a otros estudiantes de la universidad que te decían, mire, a veces nos está pasando que como el maestro no se le da el valor y no se da la estima, y principalmente él no se lo da, porque el que se siente orgulloso de ser maestro se parece así, soy maestro. Entonces, usted lo que llega es hacer un depósito, hacer un dador de conocimiento, y el estudiante un depósito de conocimiento, porque si usted solamente llega al espacio de aprendizaje para utilizar la pizarra, para utilizar este computador, y no preguntar quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus proyecciones o cuáles son tus expectativas de este curso, cuando tú llegas en la mañana, esa mañana de todos los días, porque nosotros, por ejemplo, es porque es solamente una hora y tenemos que aprovechar de trabajarla, pero a mí cuánto me gustaría saber de cada una de las experiencias de ustedes, del por qué se crearon, por qué se formaron como maestros, incluso por qué están estudiando, porque muchos te dicen, pero usted va a seguir estudiando, y otra educación, estudia otra cosa, y usted dice, no, esto es lo que yo sé hacer, lo que yo sé hacer es educar, y lo que yo quiero es actualizarme, innovar, para poder establecer acciones, ¿verdad?, a partir de esos conocimientos, que me permitan mejorar ese proceso educativo. Los alumnos están motivados en su edad escolar, si su expediente académico, además de lo curricular, recoge valores y logros deportivos, los éxitos teatrales o musicales, la contribución a generar un ambiente escolar sano, mediante la organización de eventos de todo tipo en el centro escolar, fiestas, periódicos, voluntariados, si han de propiciar concursos literarios, artísticos, de cine, documentales, no solamente es ser el cedador de clases, de matemática, de física, de química, de lenguaje, no, es que nosotros podamos contribuir en la formación integral de ese estudiante, y se logra a partir de todo aquello que está en la otra parte de ese cerebro de uno, que es la formación artística, la formación musical, la formación deportiva, donde nosotros buscamos que ese estudiante utilice ese estudiante, y hablamos de nosotros como estudiantes también, donde usted desarrolle al 100% su expresión verbal, a partir de una oratoria lógica, una narrativa que realmente tenga esa pasión, esa motivación que debe involucrarlo, pero cómo lo hacemos a partir de la práctica, y cómo lo hacemos, bueno, a partir de esos concursos literarios, artísticos, cuando usted le coloca una película, y usted le dice vamos a reflexionar acerca de la película, vamos a hacer un role play, ¿verdad?, donde ellos desarrollan también personas de tantas, tantas actividades que nosotros podemos hacer para que ese estudiante, no solamente se quede allí atornillado a la silla, y nosotros dando esa clase magistral, sino que podamos hacerlo bajo un proceso dinámico y productivo. Tenemos por aquí, vamos a ver, no sé, pero no creo que esta sea la última, creo que esta es mi última lámina, entonces quisiera, para ver, pensé que me faltaba una más, pensé que me faltaba una más, quisiera como conclusión final, como reflexión final, hacerles entender que este curso, esta unidad de creatividad y productividad, aquí en el doctorado, en la unidad de misión de educación, es una de las herramientas que nosotros como Lienc, queremos brindarles, queremos ofrecerles, para mover, para mover ese piso, dice tú no eres un árbol, muévete, exacto, para mover todo aquello que tenemos por dentro, todo aquello que también es nuestro talento, porque usted que está allí tiene un talento, entonces mi talento es la lectura, mi talento es la escritura, mi talento es cantar, me encanta, mi talento también es de la parte deportiva, nada, entonces todos, todos tenemos un talento, un talento que tiene que ver, desde el punto de vista conocitivo, pero también el otro, que es el desarrollador, que es del trabajo en equipo, conozcamos nuestra personalidad, y nuestra personalidad la conocemos, aparte también de lo que ven otros, y si mi estudiante ve a un maestro, que siempre llega con una buena disposición, creativo, innovador, apasionado, por lo que hace, por conocerlo, por escucharlo, creo que cambiaremos la educación, creo que la educación sería aún más transformadora, si alguno de ustedes tiene algo que decir, nos quedan cinco minutos para cerrar esta clase, pues este es el momento. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Usted dijo algo muy importante ahora, usted quisiera tener tiempo, para conocer cada uno, desde nuestro aspecto psicológico, formativo, y es así, para ser productivo, o para tener un excelente manejo de grupo, para hacer las clases más competitivas, más creativas, debemos primero conocer el entorno cultural, social y económico de nuestros educandos, y esa actividad que no la ha hecho, que ahorita aspiro terminar la seña, que pena, coincide mucho con lo que usted está diciendo, porque, porque claro, si nosotros conocemos, o sea, hoy es muy difícil mantener un niño con la atención, quince minutos, por lo menos quince minutos que esté activo, mediante lo que uno está haciendo en el salón de clases, pero si nosotros primero conocemos su entorno, su parte, primero la edad es, cierto, para ser coherente en una clase, primero hay que conocer, qué edad oscila a nuestros estudiantes, cierto, de quince a dieciocho años, ¿por qué? Porque los intereses son distintos, partiendo de eso, mirando su cultura, mirando su entorno familiar, y lo social, su desarrollo socioeconómico, que podemos hacer una clase creativa, una clase donde ellos se interesen, unas experiencias, unas experiencias aprendizadas, que sea de su contexto, que sea de su entorno, para luego llevarlo a cabo, llevarlo a cabo, en el salón, en el aula de clase, y sobre todo, que ellos participen, que ellos desarrollen su propia, sus propios conceptos, no solamente quedarnos en el concepto tradicional, de que es una célula, o el concepto tradicional, de que es una comunidad, sino que a partir de frases, de palabras, que ellos vayan indagando, vayamos escribiéndolo en el tablero, y que a partir de eso, podamos organizar nosotros un concepto, y con ese concepto, trabajemos durante toda la actividad, que tenemos desarrollada, para la clase, y eso lo motiva a ellos, porque ve, el profesor nos organizó, y creamos un concepto, entre nosotros mismos, y no estamos apartados, tan la realidad del concepto real, que el profesor iba a desarrollar, es importante, y concuerda mucho, con la actividad que estamos haciendo, que teníamos clases de taller, ¿por qué? Porque es importante conocer la cultura, si nosotros no conocemos, el entorno de nuestro educando, muy difícilmente, vamos a organizar, una clase creativa, y aparte de también, que tenemos que conocer, los aspectos exteriores, e interiores de la comunidad, y de la institución, donde estamos laborando, muy acertada, muy, 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 lo poquito que alcancé a escucharla, muy acertada, muy contundente, y, y a veces, de pronto, con el transcurrir del tiempo, los años, o cree uno que se la sabe toda, no es que yo formo así, así, y usted lo dijo, muy, muy ejemplo, muy claro, sino nosotros mismos tenemos, que a partir de esas experiencias, o de esas multiculturalidades, que tiene nuestro educando, aprendemos a mejorar, y por lo menos, hacer una, una frase, una frase, una frase de nosotros mismos, donde por lo menos, voy, voy a lograr, que mis estudiantes, por lo menos, tengan la atención, durante 30 minutos, en esta actividad, que yo quiero que ellos aprendan, porque, y aparte, aparte de tenemos que estar centrado, en lo académico, es más importante, que se, que nosotros, logremos ellos, valores, que se concentricen en valores, que ellos aprendan, a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, o sea, buenos seres humanos, sobre todo, así es, la finalidad de educación, que los estudiantes, sean muy, sean seres humanos, cada vez más humanos, lo que usted estaba diciendo ahorita, que se están perdiendo los valores, o sea, no es lo mismo, hace 20 años, la enseñanza hace 20 años, que la tecnología, y los medios, ha cosificado, ha absorbido a los jóvenes, y a los niños, que ahora buscan, la forma más fácil, gracias doctora, así es profesor, realmente, su intervención, es exactamente, lo que, lo que, lo que quiero, ejemplificar, lo que quiero decir, incluso antes de darle, la oportunidad al otro profesor, yo quería indicarles, que hay una, una estrategia, bien interesante, con respecto a lo que el profesor Jonathan, está diciendo, estaba leyendo, que para que, cuando usted comienza, en ese, en ese momento de clase, usted debería, tener un tablero, con, con, decía, con esa, la toma de notas, pequeño, entonces, que el estudiante, colocara cómo se siente hoy, entonces, triste, alegre, en paz, enojado, y usted a partir, de esas emociones, usted puede trabajar su clase, porque, nada, nada es más frustrante, que usted llega a clase, y hay un grupo que está hablando, del otro no sé qué, y tú dices, pero aquí, ¿qué pasa? Claro, tú no estás preguntando, tú solamente llegas a colocar tema o no, el concepto, no, ya va, vamos primero a buscar la manera de, de saber qué emoción o qué sensación, tiene ese estudiante allí sentado, para nosotros, lo que, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesora por horas, a veces es un poco complicado, un poco complicado, pero no imposible, porque lo he hecho, pero tú dices, ya va, antes, antes de comenzar la clase, yo tomo 10 minutos para preguntarle, les hago una lectura reflexiva, me digo, bueno, cinco estudiantes, naturalmente, le voy a preguntar de qué significa, o le digo, por favor, en una palabra, identifíquese, con respecto a, a la lectura que le realicé, que le estoy diciendo, se vuelve a repetir, para los que llegaron tarde a la, a la clase, busquen la lectura, una lectura reflexiva, se llama, el lápiz de Pablo Coelho, para que se se den cuenta, que esa actividad es fundamental, mire, las cinco cualidades, que habla él del lápiz, son cinco cualidades fundamentales, para usted conocer, qué piensa, qué piensa, qué siente, qué emoción tiene ese estudiante que está allí.